Hola chicas, hola chicos, bienvenidas y bienvenidos todos y todas a este nuevo video de Ciencias Naturales de Quintos Básicos. Esta semana, igual que la anterior, vamos a estar explicando la importancia de la energía eléctrica en la vida cotidiana, proponer medidas para promover su ahorro y su uso responsable. Vamos a comenzar analizando lo que es la corriente eléctrica. Vamos a ir mirando estas cuatro imágenes, cinco imágenes. ¿Qué vemos acá? Muy bien, para el que me dijo que era un televisor, ¿cierto? Un computador, ambos. Una tostadora eléctrica, por supuesto. Microondas y por acá un refrigerador lleno de cositas muy deliciosas. Pregunta del millón de pesos. ¿Qué tienen en común estas imágenes? ¿Todos funcionan con electricidad, profe? Muy bien. Todos estos artefactos necesitan corriente eléctrica para poder funcionar. Pero, ¿qué es la corriente eléctrica? Algo que más hay que descubrir ahora. La corriente eléctrica consiste en el movimiento ordenado de las cargas eléctricas dentro de un material. Las cargas eléctricas que se mueven por los aparatos electrónicos que usamos a diario son de cargas negativas. Las cargas de una corriente eléctrica transportan energía eléctrica, la que puede transformarse fácilmente en otra forma de energía. Y acá tenemos, ¿cierto? La ilustración de un alambre de cobre donde todas estas cargas eléctricas de partículas se van moviendo todas en una misma dirección. Dice que la carga eléctrica es la propiedad eléctrica de algunas partículas. La carga eléctrica puede ser positiva o negativa, pero en el caso entonces de los electrodomésticos utilizamos las negativas. La corriente eléctrica a través de un alambre metálico. Las cargas eléctricas todas se van a mover entonces de manera ordenada en la misma dirección. Vamos todos juntitos para, en este caso, de izquierda a derecha. Tipos de corriente eléctrica. La corriente eléctrica se puede clasificar en dos tipos. El primero en corriente continua. En este tipo de corriente las cargas eléctricas circulan siempre en un mismo sentido. Esta corriente siempre mantiene fija su polaridad. Las pilas y baterías entregan corriente continua, tal como la vemos acá. Típicas baterías que vamos a usar en algún juego por ahí electrónico que nos regale. ¿Qué es la polaridad? Por si alguien se lo pregunta. Característica que distingue cada material de una pila o batería de corriente continua. Cada terminal es llamado polo, los que pueden ser positivos o negativos. En este caso, positivo hacia acá, se va a la extrema más derecha y el extrema más izquierda, entonces, negativo. Lo mismo en las pilas. Por lo positivo, por lo negativo. ¿A qué no le ha pasado de repente que ha puesto la pila alrededor y el aparato no funciona? ¿Ya? Es por eso, porque deben estar conectados entonces según corresponda. Ahora la corriente alterna es un tipo de corriente que cambia continuamente el sentido en el que circula y varía constantemente su polaridad. La corriente que llega a nuestros hogares es de corriente alterna. ¿Ya? Por si acaso se le preguntaban, por eso les puse acá este toma corriente. ¿Ya? Actividad. Pregunta. ¿Qué es la corriente eléctrica? Lo acabamos de leer, lo acabamos de leer, debemos recordar y el que no se acuerda retrocede entonces y ahí saca y describe lo que es corriente eléctrica. Ahora, completa el siguiente cuadro con la información correspondiente. Vamos a describir, recién lo hicimos, lo que es la corriente continua y por otro lado lo que es la corriente alterna, pero acá les voy a pedir que me den un ejemplo distinto. Acá yo puse batería, ustedes me pueden poner otra cosa y acá yo puse el toma corriente, ustedes pueden poner otra situación ahí. Ojalá. ¿Ya? Vamos a sintetizar a través del mapa conceptual la corriente eléctrica, la vamos a clasificar, dijimos que en dos, en corriente continua y corriente, el ejemplo, ¿cierto? De esta corriente que lo podemos decir, corriente que llega a los hogares y la corriente continua que vimos el ejemplo de, ustedes lo completan. ¿Ya? Ahora, el que tenga dudas me pregunta entonces en el encuentro que vamos a tener durante la semana. Pasamos a otro punto, los famosos circuitos eléctricos. ¿Ya? ¿Por qué la televisión no está encendida todo el tiempo aunque la tengamos enchufada? Tiene esa particularidad. Agarro el control, ¿cierto? Enciendo, botoncito, cuando no, apago. Cuando no hay nadie ahí viendo televisión, por lo general la mamá dice, ¿Apá en ese televisor? Por lo general los que miran, están gastando corriente. ¿Sí o no? A mí me lo decían todo el tiempo. O sea, este, esto es posible gracias a los circuitos eléctricos que tienen en su interior cada televisor y cada aparato eléctrico. Un circuito eléctrico es un sistema por el cual circula la corriente eléctrica. Los circuitos permiten transformar la energía eléctrica en otra forma de energía. Eso ya lo vimos en la PPT anterior. Los elementos básicos de un circuito eléctrico son simples y son los que siguen. Para uno muy, muy básico vamos a tener el hilo conductor. Por ello circula la corriente eléctrica. Generalmente son cables formados por uno o más alambres hechos de un metal conductor. Usualmente, ¿cuál va a ser? El cobre. Generador es una fuente de energía eléctrica que produce corriente eléctrica. Cada extremo del generador se llama polo. El polo positivo y el otro negativo. Una batería es un ejemplo de un generador. Receptores son los encargados de recibir y de transformar la energía eléctrica en otro tipo de energía. Un ejemplo de receptor son las ampolletas, que transforman la energía eléctrica en energía radiante o lumínica. Otro ejemplo es un motor eléctrico que transforma energía eléctrica en energía cinética o de movimiento. Y tenemos finalmente el interruptor. Este dispositivo se utiliza para abrir y cerrar el circuito. Es decir, enciendo con el interruptor y apago lo que yo necesito que se encienda o se apague en el caso de una lámpara o una ampolleta. Los elementos de un circuito se combinan de diferentes maneras. Estos deben formar una trayectoria cerrada para que la corriente eléctrica pueda circular. Y además ahí, si alguno tenía dudas de cuál es la definición de material conductor, la podemos encontrar en ese rectángulo. Simbología. Si yo tuviera que hacer un plano, un dibujo, cierto, que represente un circuito eléctrico, todo el mundo tiene que saber entender lo mismo. Por lo mismo, hay expertos que fueron creando esta simbología. Los circuitos eléctricos suelen representarse mediante esquemas compuestos por símbolos. Y estos son los más simples, los más básicos y los más utilizados también. El hilo conductor, por lo general, es a través de una línea recta. El generador, por otro lado, es esto que va a hacer este quiebre en el hilo conductor. Ya puede representar, por ejemplo, una batería. Interruptor. Este es un interruptor abierto, cierto. Es decir, acá no hay paso de energía, está apagado lo que yo estoy representando. Y el receptor, que puede ser así, por ejemplo, una ampolleta. El circuito anterior se puede representar con símbolos de la siguiente manera. Si yo le digo, aplique, entonces, en un dibujo, un circuito eléctrico simple, ustedes debieran poder dibujar algo como lo que está acá abastito. ¿Ya? Circuito en serie. Un circuito en serie es la corriente que recorre todos los elementos del circuito por un único camino. Un circuito en serie está formado por dos o más receptores conectados uno a continuación de otro por el mismo hilo conductor. Por lo tanto, la misma corriente eléctrica pasa por cada uno de los receptores. Les vamos a decir algo. Este tipo de circuitos no es el más utilizado en la actualidad. ¿Por qué? Porque presenta varios inconvenientes. Por ejemplo, si se daña un receptor, se interrumpe el paso de corriente eléctrica y el circuito completito, completito, deja de funcionar. Un ejemplo de circuito en serie, dado la simpleza que tienen, son las linternas. Pero antes, antiguo, antiguo, antiguamente, las lucecitas de los árboles de Navidad se quemaban una ampolletita y se apagaban todas las luces. ¿Ya? Porque se utilizaba en ese tiempo el circuito en serie. Vamos a ver, entonces, otro tipo de circuito que es más eficiente, que es el circuito en paralelo. Es un circuito eléctrico en paralelo la corriente que circula por los hilos conductores que se ramifica en algunos puntos, siguiendo cada parte de ella un camino diferente. La corriente eléctrica que pasa por un receptor no pasa por los restantes, solamente por ese. Este tipo de circuito ahora es muy utilizado, ya que si uno de los elementos se daña, la corriente eléctrica sigue circulando y las otras partes del circuito siguen funcionando. Las conexiones eléctricas de nuestros hogares son circuitos en paralelo. Y de hecho, ahora las lucecitas de los árboles de Navidad también traen lo mismo, por eso traen tanto cable. ¿Ya? Porque así, si se nos quema una ampolletita, siguen funcionando sin ningún problema el resto y se puede iluminar nuestro hermoso y bello arbolito. Primero, el circuito eléctrico de una linterna. El circuito eléctrico simple es el de una linterna. Y aquí vamos a ver los componentes y su funcionamiento. Ya, en realidad, vamos viviendo un poquito más adelante, entonces, esta parte, ya, y se me, espero que se me haya quedado claro que ustedes pudieran comprender entonces cómo es que funciona este circuito eléctrico, el simple y el paralelo. Y cualquier duda, cualquier consulta, me la realizan entonces en nuestro próximo encuentro virtual. Mientras tanto, se me cuidan. Abrazo gigante. Te oso. Nos vemos en nuestro próximo video. Chao, chao.